¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la arena Roberto Paz A la arena Roberto Paz a su segunda casa Este Lunatic Que la verdad la ha ido muy bien también en este año Y también en noviembre Tiene un duelo sumamente muy importante para este Este gladiador como es Lunatic Enfrentándose contra los compadres extremos El mismo Airoboy y el mismo violento Jack Ahí en el deshuesadero Solmic 3 el 10 de noviembre Una fecha muy importante Muy cercas, muy cercas Me ven Jonathan La verdad que octubre ya casi está a punto de terminar El año se está acabando 2024 Un año muy importante para Lucha Libre 0-11 Aniversarios Grandes carteleras que hemos cubierto aquí en Guadalajara, Jalisco Hemos ido también por parte de Provención García Provención Chamán La verdad un gustazo de ir creciendo ¿Y qué más hoy por hoy? Por primera vez en Lucha Memes Aquí en la arena Roberto Paz Claro que sí Ahora viene el arribo del mismo Galáctico Para medirse con estos dos gladiadores de la Ciudad de México Este duelo que nunca creo que va a terminar La rebeldad de los chilangos en contra de los zapatíos Creo que jamás va a concluir Pero esta noche a demostrar lo que están hechos estos hombres La escuela Ahora cuidado porque este Osiris El de la arena Caracol Donde salió, donde proviene Donde hace una semana se enfrentó Contra el negocio tramado El aniversario de esta arena Y ahora cuidado porque este Osiris ¿Qué está preparando? ¿Qué está haciendo? ¡Saliendo! Entre segunda y tercera Ahora, ¿qué dice Lunati? Dice que no sabe qué está pasando Viene el mismo Aerostream ¡Saliendo! ¡Ahí va! Segunda y tercera Así recibiendo Aerostream No dejando terminar su presentación Estos hombres sí que tienen sed Sed, sed, sed de hambre Oye, impresionante Un inicio muy impresionante Yo, doctor Ortiz Así estamos viendo como los de la Ciudad de México Los Foráneos Osiris Y Lunati Extreme Están saliendo entre segunda y tercera Llegando con esos vuelos Un inicio muy Llegando con esos vuelos Y atención porque sí estamos viendo Lunati Extreme Llegando con todo Hay que destacar que esta noche Quienes están defendiendo la casa Es Aerostream Y el mismo Galáctico Claro que sí Y también un dato muy importante Estamos viendo a dos hombres Enfrentándose Que fueron los reyes del raquetazo ¡Qué raquetazo! Se acaba de escuchar Y la arena Roberto Y también Osiris Que no baja la guardia Demostrando que también Tiene buena mano Y parece también A reventar pechos Esta noche Con los duelos de raquetazo Llegando con los raquetazos Oye también Muy cierto lo que comentas Galáctico llegó a ser Rey del raquetazo Aquí en la arena Roberto Paz Un concurso muy importante Que se hace cada año Año tras año En todos los diciembre Es correcto Y atención Porque Este hombre Galáctico Sabemos también De su trayectoria Llegó a estar en la arena Jalisco Lo ha recibido Bastante bien aquí La arena Roberto Paz Estuvo un Un tiempo inactivo Sin embargo Está regresando Con todo Y así Atención Porque ve Como tan solo Se está preparando Llegando con esa patada Castigándolo duramente El camarógrafo Que ya no sabe Para donde grabar El camarógrafo Buscando el ángulo Perfecto La verdad Que esta lucha Está iniciando Y está sacando chispas Demasiado fuerte Y también El nulmati fly Que no baja la guardia Y cuidado Que sillazo Este nulmati Que también Fue rey del raquetazo En la arena Roberto Paz Por eso estamos viendo Este duelo Ahora si Y a cada quien Y también Estos hombres Demostrando La potencia Que tienen En las manos Para dar Un buen raquetazo Y cuidado Porque también Como lo decía Osiris Tampoco no baja la guardia Y lunatic Que se desespera Y lanza Ese sillazo Airstream Haciendo lo propio Bofetada A la cara De este mismo Airstream Y ahora Va nuevamente Que raquetazo Estos hombres Si que están Prendiendo a la gente De la Roberto Paz La gente Del público Perdón De la arena Roberto Paz Llegando con todo Así Cuidado Con el Mauricio Mauricio Ahí Metiendo las manos Así estamos Viendo claramente Diferentes ángulos El público Está enardecido Oye Oye Cuidado Porque los Los foranios Están dando Tremenda paliza Hacia los de casa Claro que si Estos Foranios De la ciudad De México Quieren demostrar Que Que también Puede ser Su segunda casa La Perla Tapatía Y como era Roberto Paz Y ahora Aquí El mismo Airstream Que está Sufriendo Que está sufriendo Las de Nevers Al igual Que el mismo Galáctico Y ahora Si Cuidado Porque si Lo está Mandando Y derrumbando La zona De sillas El Lunati Flight Estos hombres No perdonan Nada Ya estrellaron Una botella De vidrio Y así Le está haciendo La herida El mismo Siris A este Mismo Airstream Ya se están Metiendo Con la frente De Airstream Le están Abriendo la frente Sacando ese líquido Vital Ese líquido Rojizo Arriba El cuadrilátero Ve como lo está Elevando Lo deja caer Con esa sencillez Esas patadas Lunati Extreme Demostrando Que tiene la capacidad Que está En el lugar En donde está Y por otro lado Osiris Está llegando Con todo Hacia Airstream Abriéndole la frente No le tiene piedad No le tiene compasión Ya lo está subiendo Una vez más Al cuadrilátero Para poder continuar Con esta lucha Claro que si Ahora si Ahí vemos La herida Que tiene El mismo Airstream Que se la hizo Claro que si Con sello De Osiris El bizarro De la lucha libre Y esa Bopetada Que ahora se ponen De acuerdo El mismo Lunati Y Osiris Y ahora Cuidado Porque así Esas patadas Para derrumbar Y quedan El esquinero Miren Que rodillazos Al rostro De estos hombres Que ahora si Parece que están Respirando Nuevamente Los de casa Amigo en Israel Cuidado Cuidado Jonathan Porque vemos Directamente Como ya Le están metiendo La bota En todo el rostro Muy buena manera De contraatacar La Vemos directamente Que ya Como esta lucha Está tomando El dominio total Por parte De los de casa Galáctico Y Airstream El público Gritando Siris Osiris Ah que si Ya son La cabez A pesar de que Vienen de fuera Tienen gente Que los apoya En la perla Tapatía Como es El mismo Lunatic Fly Y el mismo Siris Claro que si Y ahora Estos hombres Que también Ya están respirando Airstream Galáctico Uno a uno Ninguno se raja Demostrando la fortaleza Que tienen Y el camarógrafo Que no sabe Para donde voltear Y ve como esta Ese duelo de raquetazos Duramente Galáctico Y llegando Rápidamente Deteniendo Ese duelo de raquetazos La patadita Que le cabe dar A Osiris El público Una vez más Gritando Y gritando Aclamando El nombre de Osiris Y ve directamente Como le está dando Tremendas patadas Lo está poniendo De pie una vez más Para poder continuar Con esta lucha Lo lleva ahí El raquetazo Que le está dando El anterior Rey del raquetazo Como es Galáctico Llegando con ese lazo Derribando A Lunatic Stream Y viene el conteo Dice una Solamente Uno Por parte del mismo Momflex Y ahora del otro lado El mismo Airstream Haciéndole la herida A Osiris Y ahora Está Viéndole El mismo castigo Que le está proporcionando Galáctico Al mismo Lunatic Y ahí Con el mismo Codazo Azotando Y ese raquetazo Que retumba La Roberto Paz Y del otro lado Galáctico Parece que va a mandar A la zona de Siria Hasta lo más lejos Hasta la calle De Gómez Marías Llevando A Lunatic Del otro lado El mismo Airstream Osiris Dándose Los raquetazos Ya a Airstream Ya se le nota El pecho Reventado Al igual que el mismo Galáctico Pero la gente Apoyando A cada uno De estos gladiadores Aporra NDO Como siempre Como siempre Presente 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 En todo momento Pisteando Claro que si Jonathan Mientras tanto Arriba el cuadrilátero Vemos como ya El público Gritando una y otra vez Osiris Apoyando al de afuera Apoyando a este gran luchador Sobre todo El único luchador Que hoy Por hoy conocemos Que domina la perfección El bizarro Y ya se está subiendo El cuadrilátero Para poder continuar Con esta lucha Atención Porque ya lo está Ya está poniendo Un poco de orden Después de todo Lo que acabamos de ver Como se está andando Con todo Abajo el cuadrilátero Por los pasillos De la arena Y el público Gritando Lucha extrema Lucha extrema Es lo que quiere ver La perla tapatía Porque es Una de las modalidades Que les gusta A los de casa Y esos antebrazos Que logra Derrumbar El mismo AgroStream Osiris Y ahora Entra el mismo Galáctico Lunati Fly Y ahora Porque Que están haciendo Estos hombres Ahora si Entran al cuadrilátero De la Roberto Se preparan Estos dos hombres Que han sido Reyes del raquetazo Como ya lo comentábamos Ahora esperar Porque ya mero Ya huele No Ya pesa diciembre Mi buen Israel Y ahora Viene que lo manda Ahí a la ceja Del cuadrilátero Raquetazo Por parte De Lunati Fly Va a el centro El cuadrilátero Lo sostiene El mismo AeroStream Y viene Patadas A la espalda Del Lunati Fly Para llevar Conteo Dice una Dice dos Y Osiris Directamente Canayan Lo derrumba al mismo Siris. Esa patada. Qué patada al rostro. Dios Siris que lo saca del Cuadilátero. Y así están festejando. Galáctico Airstream. En este dos contra dos. Entra el mismo Lunatic Fly. Sacan de Cuadilátero al mismo Galáctico. Y ahí queda nomás. Arriba del Cuadilátero Airstream. Que ya lo ponen en la esquina del Cuadilátero. Ahora lo llevan. Cuidado que no se están entendiendo muy bien estos hombres. Y ahora el mismo Siris. Viene con ese raquetazo. Y ahora sí lo están poniendo. En el esquinero nuevamente. Van de esquina a esquina. Y está así esquivando perfectamente Airstream. Sube y así el mismo Lunatic Fly. Aplicándose castigo. Y viene Osiris. Para estrellar el esquinero. Airstream dice uno. Dice solamente quedan uno. Y Galáctico interrumpe el conteo. Y así lo están sacando al Cuadilátero. Oye que manera tan brutal. Que manera tan salvaje de sacarlo al Cuadilátero. Ahora sí prepárate Jonathan Ortiz. Porque en esta lucha. Que hemos visto un poco de todo. Como tan solo los furanios. Los que vienen de afuera. Lunatic Stream. Y el mismo Siris. Están haciendo de todo. Para poder acabar con esta lucha. Ve como lo están llevando al juego de acuerdos. Para atención. Porque Airstream está respondiendo con esa patada. Segundo impacto por parte de Airstream. Reguilata con quebradora. Galáctico deslizándose como pingüino. Entre primera y segunda viene Airstream saliendo. Entre segunda y tercera. Que manera de salir disparados. Como bala de cañón. Muy bueno Israel. Que lucha. Estamos viendo. El a Roberto Paz. Lucha memes. Llegando. A la perra tapatía. La gente disfrutando. De este gran evento. Y de esta lucha. Y ahora sí. Estos hombres dando la calidad. Y todos, todos gritando y coreando. Esta lucha. Y ahora ya se nota la fatiga de estos luchadores. De cada uno ya ingresa a Airstream. Lunatic Fly. Y ahora lo está llevando de esquina a esquina. Pero es el mismo Airstream. Viene Lunatic. Que lo sentan ahí. En la tercera cuerda. Patada al rostro de Lunatic Fly. Sube lo más alto. Este Airstream. Pero lo detiene. El Lunatic. Y ahora viene Canadian Destroyer. Y así. Impresionante. Lo está llevando con el conteo. Dice uno. Dice dos. Y solamente quedan dos. Mi gran ira. Solamente dos. Solamente dos compañero. Tremendo giro con TNT. Que acaba de aplicar por parte de Galáctico. Rápidamente tomando la oportunidad. Y así lo está llevando hacia el esquinero. Que tremendo impacto acabamos de ver. Ahí viene Osiris. Sin embargo Airstream lo está cargando al estilo de bomberos. Lo está tomando con esa facilidad. Muy cerca del esquinero. Airstream al parecer lo quiere culminar. El público apoyando a Osiris. Osiris que no se puede mover. Y así sintiendo el momento de gloria. Con esa mortal. Atacando con todo. Uno. Dos. Y nada. Y solamente quedan dos. Parece que ya se terminaba esta contienda. Con esa estrella fugaz. Y ahora Lunatic. Que estrella está sacando el cuadrilátero. Viene Osiris saliendo así desde la tercera. Que manina. Y solamente queda arriba Lunatic Fly. Galáctico. Raquetazo por parte de este hombre. Va Lunatic Fly uno a uno. Estos hombres. Que la verdad me está gustando este encuentro. Me gustaría ver una rivalidad entre Lunatic Fly y el mismo Galáctico. Y cuidado porque va nuevamente. Sube en lo más alto. Lunatic Fly lo regresa. El mismo Galáctico. Y ahora que están haciendo estos hombres. Estos hombres que son muy aéreos. Conocen la física. La grevedad. Cuidado porque Lunatic Fly está en problemas. Pero no del todo. Y así lo está derrumbando. Bien el contenido. Dos. Tres. Y así los foráneos. Se están llevando la lucha y la victoria. Y se la llevan directamente hasta la ciudad de México. Muy buenas raíces. Vamos y caballeros. A todo el público que nos acompaña. A través de Lucha Libre Celgónce. El público lo está diciendo. Esto es lucha. Los foráneos. Los de afuera. Osiris. Y Lunatic Fly se están llevando la victoria en esta noche. En esta gran lucha que estamos viviendo. A todo el público. Gracias por estar aquí. Por acompañarnos. Esto es por parte de Osiris. Y Lunatic Fly. Y así estamos llegando al final de esta lucha. Muy buen Jonathan. La verdad es una lucha sensacional. En donde el público estuvo al ras de la butaca. Estuvo al pendiente de cada movimiento que hacían estos luchadores. Entregando más del 100%. Entregando al todo por el todo. Llevándose a la victoria. Enhorabuena por parte de estos hombres. Llegando desde tan lejos. Llegando aquí a la Perla Tapatía. Llevándose a la victoria sobre esta noche. Y a todo el público que nos acompaña. A través de Lucha Libre CL11. Gracias por estar aquí. Vamos a compartir y dejar su like. Recuerden que aquí en Lucha Libre CL11. Encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco a sus alrededores. Estamos también al pendiente de si hay alguna entrevista. Estamos al pendiente de los micrófonos. Si hay algo que quieran compartir los luchadores. Claro que sí. Ahora sí. No más toca finalizar este encuentro. Y la gente con la entrega de monedas. Porque fue una gran lucha. Que se vivió aquí en la arena. Roberto Paz. Este Lunati Fly Osiris. En contra del Galáctico Aerostream. Una lucha que la verdad. Mercía se premiaba. Y se van contentos a casa. Hasta la Ciudad de México. Lunati Fly que está en su mejor momento. Al igual que Osiris. La verdad se llevan la victoria. Y muy satisfecho. Hola que tal. Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube. Y al lado del botón de suscribirse. Encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar. Y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce. Pero a ver mijos, espera, explícame. Porque hay dos paquetes. Explícame bien por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes. Uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre. Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconce.